Directamente en cada parte de los programas de toda la televisión argentina tendríamos que tener un segmento que se llame Coronados de Gloria porque seguimos presentando campeonas. La selección provincial sub-14 ha logrado volver al podio después de 30 años. Felicitaciones a todas, un aplauso muy grande para las pibas que representan a toda la provincia. Chicas, ¿cómo están? Cuéntenos sobre el logro que tuvieron. Bueno, muy agradecida por la invitación. Bueno, nosotros les venimos a contar que practicamos el deporte sexto gol y hemos logrado un título histórico en dos categorías, sub-14 y masculino de primera. Y bueno, hemos tenido el orgullo, la satisfacción, ha sido un entrenamiento duro, permanente, continuado, de la unión de diferentes clubes que han tenido la participación. clubes del interior, clubes de la capital, de Tafi Viejo, de las Cejas. Y así este deporte va en crecimiento día a día. Y bueno, hemos tenido el orgullo de participar con estas brillantes jugadoras que nos ha llevado al título. Impresionante la repercusión que ha tenido en el último tiempo todo lo que es inherente al sexto, que me imagino que están sumando mucha cantidad de niñas y de niños que quieren jugar también. También, aparte, hemos salido campeones mundiales hasta hace poquito. Recién contaba que hacía 30 años que no se subían al podo, me lo habían dicho ustedes. Felicitaciones por eso. ¿Qué significó para ustedes todo esto? Y bueno, para nosotros es muy importante porque, como lo recalco siempre, venimos trabajando las entrenadoras que creemos en la formativa seguido, juntas. Y bueno, este es el camino para que el sexto siga creciendo. Bueno, con toda esa repercusión que decía, ¿cómo hacen los chicos y chicas que están mirando hoy para sumarse y para ser parte del deporte? Y bueno, la mayoría de los clubes tienen Instagram, Facebook, se pueden comunicar. Hay muchos clubes en Tafi Viejo, acá en Capital, en La Ceja, en Concepción, en Aguilares. Bueno, los que quieran participar, que se acerquen, se comuniquen en las redes, ponen sexto gol y les salen todos los clubes que hay actualmente. En San Luis han sido campeonas. Así es, en la Comunidad de San Luis. Hermoso. ¿Cómo nos recibió la provincia? ¿Dónde va a ser el próximo torneo? Bueno, nos ha recibido, la verdad, muy bien. Las expectativas que teníamos nosotros han superado, más con el campeonato este de las dos categorías, que acá está también la entrenadora, el masculino, que es un orgullo también. Y el próximo argentino... Estamos viendo imágenes de lo que fueron los partidos. Y el próximo argentino va a ser en La Pampa, si Dios quiere. ¿O no van a tener otro viaje más? Todos los partidos ahí, como ven, fueron ajustados en la semifinal. Nosotros pasamos, bueno, la primera vez que pasamos a semifinal, quedaban cinco segundos y las chicas, una inteligencia, sacan rápido y en el último desprende la pelota y ha sido gol para pasar a la final. Y ha sido algo increíble. Es un deporte que nos da a todos en la nostalgia en alguna forma, porque nos formó y después se cortó durante un tiempo largo el ejercicio, básicamente, y ahora volvió con toda la fuerza. Con más fuerza es imposible. Claro, antes, en la antigüedad, digamos, de nuestros padres, se lo conocía como pelota al cesto. Claro. Y era practicado únicamente por mujeres. Y ahora esto se fue extendiendo en el año 86, ya hasta el nombre cambió. Nos regoleaste el DNI a todos así. Hasta el nombre cambió, ahora es llamado cesto bol, y ya es practicado por varones y mujeres. Te voy a pedir el micro, porque están las chicas acá, y yo estoy tapando a algunas de las nenas que están acá también. Le voy a preguntar así al azar, ¿quién es la que más divirtió al grupo estando en San Luis? A ver, hagan señas. Las Petis. ¿Esta acá? ¿Cómo te llamás? Sofía. ¿Por qué dicen las chicas que vos las divertiste más? No, no sé. ¿Se podía dormir tranquilo o te levantabas con la cara pintada, te faltaba algo, no se podía dormir tranquilo? ¿Por qué? A ver, contame. Y porque el otro día siempre teníamos partido a la mañana. Ah, bueno, pero era por las responsabilidades. ¿Por qué no? ¿Por qué me señalo yo con el micrófono? No tengo la menor idea. Bueno, ¿quién era la más tranquila de todas? A Lara. ¿Quién es Lara? ¿Vos era la más tranquila? ¿Quiere mandar un saludo a alguien? A mi mamá. Bueno, los padres están orgullosos, me imagino, de ustedes, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo primero que les dijeron cuando llegaron a la casa? Y lloraban. Me imagino. Chicas, ¿tenían alguna canción ustedes en el grupo? Y la quiero escuchar. La queremos escuchar toda. Hay toda una provincia mirando. La queremos escuchar. Dale. Bueno, felicitaciones. Un aplauso gigante para las chicas. Gracias. Nosotros que tenemos ahora más recomendaciones. Un aplauso enorme para las chicas por parte de todo el estudio. Sigue con mucho gigante.